Música Y es un equipo de estos que ya muchas personas lo han mirado en un rincón ahí, lo han deshaciado, yo los aprovecho, los arreglo, trato de arreglarlo lo mejor que puedo y para que no se conviertan en basura, o sea que todo el mundo lo coge para tanque a la basura, para tanque a la basura y lo que se pueda arreglar, lo que se pueda aprovechar, uno lo trata de arreglarlo lo mejor posible, es lo que hago, aparte que me ayuda también, la economía es posible, o sea que uno tiene que lucharla, eso, esto mismo es un ventilador, ya está arreglado, que la gente ya no va a decir que se estaba roto, que no sirve, ya está arreglado el ventilador, esto que está aquí, una cafetera eléctrica también que me trajeron a arreglar también, que si estaba tupida, que si tenía, que si no tenía arreglo, que le dieran a botar, le dieran no, ya está arreglada también, entienden, pero no estoy esperando que los clientes vengan a buscarla, y aquí, esto que usted ve aquí, es otra cafetera igual, con una exprimidora de naranja, que ya está arreglada, ya usted va mirando mi forma de trabajo como es, que yo poco a poco voy haciendo las cosas, lo voy poniendo ahí, la viceclienta, ya cuando yo quiero, me voy a venir a buscarla. Los días de trabajo, este es mi camino, y yo me paso 24 horas, voy a trabajar de arriba en ambulancia. Me gusta ese trabajo porque tienes buenas relaciones, conoces muchas personas, ayudas a muchas personas, eso es muy bonito, para que las personas se sientan agradecidas de ver tu trabajo como tú lo haces, salvar vidas, es muy bonito. Aunque vuelvo y repito, es un trabajo riesgoso, pero si alguien tiene que hacerlo. Trabajo arreglando equipos electrodomésticos, porque así evito que esos equipos que se deterioran, vayan a la basura, y salvo el medio ambiente. Y también me gusta trabajar en el SIUM, que es el sistema integral de urgencia médica, porque ahí ayudo a salvar vidas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.